Y para la gente que estamos en un nuevo vídeo, hoy estamos en un vídeo que la verdad que no hay ganas de traer. Ya sabéis que para el especial 3 millones compramos una muñeca poseída. La muñeca poseída era esta, es una muñeca que compramos, daba muy mal rollo, tenía una historia detrás, una historia que decía una persona que se dedicaba a exorcitar muñecas, pues un amigo le pidió ayuda, le quitó la muñeca porque la muñeca tenía un demonio dentro, que pasaban cosas muy turbias y que la ponía a la venta para deshacerse de la muñeca, pero decía explícitamente que si no tienes los conocimientos para tratar con esta muñeca, que no es un juguete, que no la compres. Nosotros, por hacer la gracia, compramos la muñeca. Compramos la muñeca, esa muñeca, y me ha venido Sonic, Sonic 2. Han pasado cosas raras con este muñeco que ahora voy a comentarlo, pero antes de nada, pues hablé con el chaval, hablé con el chico que me envió la muñeca. Hello, ¿por qué me has enviado un muñeco de Sonic 2? Y me ha respondido, voy a poner en español para que lo entendáis, y bueno, me dice Hola, lo siento, no recibiste tu artículo, se envió el artículo correcto, lo empaqueté yo mismo. ¿Podrías enviarme algunas fotos de todos los empaques y etiquetas? Esto me ha rayado a mí. Es como, ¿cómo que tú lo has empaquetado y me lo has enviado? Porque he estado investigando un poco, y este es el empaque, ¿vale? Lo pongo aquí para que lo veáis también. Este es el empaque. ¿Qué pasa? Que esta caja, bueno, no voy a enseñar la parte de detrás, pero bueno, esta caja es directamente de la fábrica de juguetes, Toys, porque se ve aquí, y esta es la marca que he estado mirando, y Hazwares es una empresa de juguetes de Londres. Que es donde yo compré esta muñeca. ¿O el tío me está engañando? ¿O el tío me ha atimado? ¿O qué ha pasado? Si el tío ha empaquetado con sus propias manos el muñeco, ¿por qué me ha enviado una fábrica de juguetes a Sonic 2? Y no me había dado cuenta que tiene un nombre. Pone Tot. O sea, el muñeco se llama Tot. ¿Por qué pone aquí Tot? Aquí pone, bueno, pues que se ha enviado desde Bilbao, desde Bilbao porque llegó de Londres a Bilbao, y Bilbao a Almería, supongo. Me ha pedido el tío que le eche unas fotillos, así que vamos a echarle unas fotillos, y voy a enviárselo. Voy a enviarle las fotos y le voy a decir, esto es lo que me has enviado. Le envío las fotos y vamos a comentar también un poquito lo que le ha pasado al muñeco. Si veo que es muy apoyado, cuando me responda, ¿qué me responde? Vamos a ver qué es este muñeco. Ok, voy a enviarle, ¿vale?, el muñeco. He hecho ya todas las fotos, ahora lo que voy a hacer es enviarle las fotitos. La verdad que me da un poco de mal rollo, ¿no? Porque que la persona me diga, oye, yo con mis propias manos te he enviado la muñeca. Entonces, vale, ¿qué ha pasado? ¿Por qué una fábrica de juguetes me ha enviado esa muñeca? ¿A quién ha enviado la muñeca? Porque si la muñeca a mí no me ha llegado. Este muñeco, ¿por qué me ha llegado a mí? No he comprado nada. Vamos a responderle. Tengo miedo, mucho miedo, miedo de quererte. Hemos enviado ya todas las fotos, no os lo he enseñado porque tiene información personal, pero bueno, ya le he enviado todas las fotos. Fecha en la que respondiste, 22 de abril, hoy. Estaremos observando cuando me responde. El muñeco no lo he sacado de su caja por si tengo que devolverlo. Quiero mostraros aquí, ¿vale? Me da mal rollete porque aquí como que tiene una lágrima. O sea, le sale como pelo por detrás de la oreja, pero es que mira, aquí tiene otro. Y esto no lo tenía. Yo me fui de viaje en Semana Santa y aquí no tenía pelo y le está saliendo como pelo azul, le está saliendo como barba. Luego, esta mancha tiene una mancha como dentro del ojo, que en cámara no sé si se ve. Bueno, tiene una mancha como dentro del ojo. Y antes no estaba y ahora sí la tiene. Claro, yo ya estoy rayado porque a lo mejor en una cámara o algo. De verdad que yo me he rayado. Encima como que el ojo derecho, te lo juro que los ojos parecen pintados, tío. Porque, fíjate, o sea, parece que no fuesen sus ojos. ¿No ves? Tiene aquí como una marca. Mira, fíjate, tiene como una marca aquí, como si el ojo se lo hubiesen puesto. ¿No ves? No está pegado al blanco. Son como si tuviese otros ojos este Sonic. Entonces, claro, me da un mal rollo que flipas. Están como superpuestos y parecen como pintados. Aparecen los ojos una pegatina. O sea, no una pegatina. No sé, me da un mal rollo que flipas, tío. Y luego, pues eso, pues tampoco quiero... Mira, aquí le sale también como pelo, como debajo, como si tuviera... No quiero, o sea, me encantaría sacarlo de su sitio y ver por detrás. Porque aquí como que se nota algo duro. ¿Sabes? Se nota como algo duro detrás del muñeco. No sé, ¿sabes? O sea, incluso me gustaría rajarle a abrirlo. A ver, es un muñeco muy bonito. No os voy a negar, me gusta el muñeco. O sea, me gusta. Se está volando. Ha volado un pelo, tío. Ha venido por mí, un pelo azul. Entonces, pues, lo que estaba comentando, tío. Algunas cosas me dan mal rollo, tío, que flipas. Pero no lo quiero abrir por si lo tengo que devolver. Los tenis, tío, tienen como marcas aquí. Raras. ¿Vosotros qué pensáis, tío? ¿Qué pensáis en los comentarios? O sea, me refiero a que o el tío me ha timado. En plan, el tío ha dicho, hostia, la muñeca ya se la ha dado a alguien. Ya se la ha vendido a alguien o lo que sea. ¿Y qué pasa? O sea, pues, le tengo que enviar algo. Y me ha enviado este peluche, que más o menos es el valor que yo compré. La muñeca que yo compré eran alrededor de 20 euros más 15 euros de gastos de envío, porque está en el Reino Unido. Y el muñeco que me ha enviado también. Pues vale 20 euros y, pues, los gastos de envío serán algo similar. Entonces, no estimar de precio. Porque el precio no es que me haya enviado una caca. No, me ha enviado un peluche de Sonic 2, que también es muy casual que haya justamente salido la película hace poco. Y, por cierto, mañana quiero ver el resumen de la película. Pero, bueno, eso aparte. También me da muy mal rollo porque hay mucha creepypasta y hay muchas cosas con los Sonic 2. Ya sabéis que, por ejemplo, a Piculincito le pasó algo con el Sonic 2. Hay muchas historias en Internet sobre Sonic Xe y, bueno, los muñecos de Sonic. Al estilo, como si fuese Chucky. Pues, algo así. Entonces, joder, que el tío de repente me diga, oye, te he enviado yo con mis propias manos el peluche y lo que te ha llegado, no sé por qué te ha llegado. ¿Por qué me ha llegado este muñeco? No lo sé. Entonces, es una historia que me he quedado loco. O sea, en plan, que esto es así. Que el tío, podéis ver su perfil, que está público, podéis verlo, que no es mi amigo, mi vecino, que le he dicho, oye, envíame un muñeco. Y no, el tío es de Londres y no sé qué me ha enviado. Y me da mal rollo esto, tío. Entonces, si veo que el tío, no sé lo que me dirá, esto, a Freddy Sparrow me quedó el Sonic, lo rompo, lo abro y a ver qué tiene dentro. A ver lo que pasa. Lo podemos grabar una noche. A mí lo que más me extraña, ¿vale? Es esto. Es lo siguiente. Mirad esta imagen. Tú ves a este Sonic, ¿vale? Con los ojos bien, ¿sabes? No tiene cosas rotas en el ojo como el mío. Y luego, fíjate el mío. ¿No lo veis como algo diferente, tío? Primero, como que el mío tiene la cara más diferente y como que mira hacia abajo. O sea, está como así. Mira los ojos, como que son los ojos. Y mira ahora estos. Es que me dan mal rollo los ojos, tío, porque es que como que no son sus ojos, como que le han cambiado los ojos. Y me da mal rollo que tenga algo dentro. Me da mal rollo, tío. Tiene gente que me han puesto una cámara. O algo dentro, tío. Una grabadora o algo. Estoy tocando los ojos por dentro y como que tiene algo, ¿sabes? Déjame en los comentarios qué queréis que haga. Cómo queremos que investigue esto. Seguiremos investigando, haciendo una investigación completa. También quiero enseñaros esto, ¿vale? Antes de terminar el vídeo, quiero enseñaros algunos muñecos que se mueven. Porque me da mal rollo. Ya le he puesto yo a mirar muñecos que se mueven. Mira, por ejemplo, el de Toy Story. Cómo se mueve. Encima, el bebé por ahí llorando. Vemos que se abre y se cierra la boca. Esta muñeca que se cae. Esta niña jugando con sus Barbies y de repente a una se le da la vuelta. Mira. Mira, mira, mira. Pero todo bestia, ¿eh? Esta muñeca. Que está ahí mirándote. Fijamente. Susto me ha dado, tío. Mira esta. Mira esta. Fíjate esta, la de la izquierda. Cómo se ha movido. Por ejemplo, mira, por ejemplo, esta última. Esta muñeca que da un mal rollo. ¿Qué flipas? Hay como un bicho, tío. Que no sé a qué están jugando, tío. No sé si eso es para llamar a algún espíritu. Pero fijaos en este muñeco. Fijaos en este plucho cómo se mueve. Hace, ole, que se cae. ¡Que se cae! Me he puesto a mirar muñecas que se mueven y tal. Y ya tengo un mal rollo por dentro, tío. Vivo como... No sé, estoy raro. Así que si os ha gustado este vídeo y queréis que sigamos investigando, pues investigamos. Por ti y por mí. Un beso, un abrazo, un te quiero, un adiós. Y hasta luego. Chao, chao. Suscríbete, 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 suscríbete. Si te has reído, aunque sea un poquito, dale a like. Este vídeo mola más, pero el próximo ya verá. Pero nosotros siempre disfrutamos. Suscríbete.